Mi padre, no es cierto, había nacido el 14 de agosto del año 13. Se comenzó, no es cierto, su actividad fundamental era la escribanía, era un escribano de alma, de corazón, no es cierto, o sea, fue lo más importante que él hizo en su vida, pero también la política ocupaba un aspecto importante para él. Bueno, como escribano tuvo la dicha de cumplir 50 años en ejercicio de la profesión y murió luego de haber cumplido ese término. Y en cuanto a la actividad política, tuvo, no es cierto, el cargo de vicegobernador de la provincia con el doctor Zanicelli en el año 58. Yo era muy chica en ese momento, yo tenía 8 años, pero considero que sí, por supuesto, dentro de la actividad, no es cierto, cuando el gobernador estaba ausente, él ha tenido que tomar el cargo. Porque siempre ha sido muy querido por todos sus vecinos, por la ciudad, no es cierto, y faltaba la ciudad como institución que hiciera este reconocimiento. Lo cual toda la familia agradecemos, no es cierto, porque realmente, bueno, sentimos que ha sido un reconocimiento justo. Estoy yo con mi esposo y está la señora de mi hermano, mi hermano falleció recientemente, no es cierto, y bueno, tenemos otro hermano, pero vive en Estados Unidos, así que con ese no contamos nunca, pero estamos nosotros, nosotros tres. Y estaría preocupado, estaría preocupado porque creo que el país está atravesando una coyuntura difícil. Es decir, hemos tenido muchas adversidades, hemos tenido una pandemia, cosa que no nos entraba en la cabeza, dentro de una sequía que ha sido terrible, no es cierto, entonces bueno, la retracción económica que hubo con todos esos acontecimientos ha sido demasiado importante, no es muy difícil haber podido salir indemnes de toda esa situación. Pero bueno, vamos a salir adelante. La Argentina es fuerte y tiene una gente linda, no es cierto, y confiemos en que Dios también nos va a ayudar un poco.